El pasado 8 de mayo, como cada año, se celebró el Día Internacional de la Cruz Roja, día en el que nació hace 178 años su fundador, Henri Dunant. ¿Eres francés? No, suizo. Vengo de Ginebra. Patrocinada por la Televisión Suiza y la EBU, la Unión Europea de Radiodifusión, presentamos esta noche una película sobre la vida de este comerciante suizo que en 1859 se quedó horrorizado a presenciar el resultado de la encabezada batalla que en el norte de Italia libraron las tropas piamontesas y francesas contra las austriacas. Cerca de 40.000 muertos y heridos yacían en el campo de batalla sin que nadie hiciera nada por socorrerlos. ¡Respejarán la cruz! Henri Dunant emprendió una dura batalla personal para crear un organismo internacional de carácter neutral y con una base jurídica reconocida que permitiera actuar en todo tipo de conflagraciones atendiendo a moribundos y heridos sin importar su bando o nacionalidad. Esta debe ser una organización internacional, de existencia permanente y con derecho internacional y definitivo. Luigi, ¿sí? Llevada a la iglesia a los heridos que estén más débiles. Rojo en la cruz narra las vicisitudes de Henri Dunant para conseguir lo que en principio solo parecía una utopía. Hermanos de armas, ¿comprendes? Tutti fratelli. Sí, tienes razón. ¡Sano tutti fratelli! ¿Ese rufián tiene el valor de pedirme una audiencia? ¿Para qué? ¿Para que le pase por las armas? La recreación histórica de Rojo en la cruz alumbra un episodio crucial, muy poco conocido de nuestra historia contemporánea. Tiene el nada desdeñable valor pedagógico de revelar el enorme esfuerzo de un hombre y sus correligionarios por crear un organismo de carácter humanista y pacifista que fuera aceptado primero y respetado después por las principales naciones de la época. La tolerancia en la humanidad y no en la guerra. Lo que hoy en día constituye una realidad cotidiana, las actuaciones de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en cada conflicto del planeta, no surgió de la nada y su alumbramiento costó la vida a muchas personas. El tiempo apremia. Las noticias de Argelia no son buenas ni para la compañía ni para los colonos. Y yo te escribo para dar testimonio del horror. Rojo en la cruz es el homenaje que Europa hace a Henri Dinant, el primer receptor del Premio Nobel de la Paz, creador de una institución que sin duda recoge lo mejor del ser humano. Un gran número de televisiones europeas, incluyendo Televisión Española, han participado en este apasionante proyecto que a continuación tendremos la oportunidad de ver hecho realidad. El crime de la pandemia es el homenaje. Ni ustedes, ni yo, nos beneficiaremos de este acto. Hoy debemos hacer nacer un orden completamente nuevo en la historia del mundo. Un orden que introduce la caridad en el derecho de los pueblos. ¿Qué tendrán que ver los pueblos? Se trata de los estados. ¡Señores! ¡Señores! Hemos sido llamados a llevar a cabo una empresa universal humanitaria destinada a aliviar los sufrimientos de una civilización cada vez más bárbara. ¡Esta idea! ¡Esta idea, por favor, señores, se lo ruego! ¡Esta idea justa! Deberá construirse de una forma tan sólida que nadie la podrá considerar como una utopía. ¡Si hubieran visto, señores, si hubieran visto, señores, tan solo una batalla! Los cadáveres, los heridos y viendo abandonados a su suerte, estoy seguro de que se comprometerían sin más dilación. Se lo ruego, señores. No dejen que caiga en el silencio el grito de dolor que los pueblos les dirigen. Los locos abren las puertas. Los sabios le siguen. Esperemos que seamos lo bastante sabios para seguirle.